Música Bien amigos, gracias por estarnos viendo Bronco TV Bronco TV Es una frase muy Que hoy en boga Nuestro estado Bronco TV es Parte de lo que hacemos nosotros aquí Yo sabía que cuando Cuando el momento que yo llegué a la organización Y yo los vi a ellos Yo dije tengo que explotarlo Algo se me tiene que Inclusive mi primer hit A mi me tocó, yo subí a Sultanas en el 97 1997 Y fue el año que falleció Héctor Espino Héctor Espino era coach de primera base Entonces cuando yo vi Ese hombre dije Se me pegue algo, y una anécdota que tengo es Que el fue el que me entregó a mi Él estaba de coach en primera Cuando yo pegué mi primer hit y él me entrega La pelota y me hicimos felicidades O sea, tuve el orgullo todavía de conocerlo Y practicar eso Y conservas la pelota Sí, la pelota está ahí en la casa Ahí en un lugarcito Tengo ahora que Si Dios quiere haga mi saloncito ahí Personal Tengo las pelotas de mi primer hit Y los conrones y los bats Y fotografías Y estoy armando algo ahí Entonces sí, estamos de acuerdo en que El talento Se nace con él Se nace con él Esa es una pregunta que nos hacemos los jugadores Y nos lo han hecho Porque dice Es que un jugador ya nace con un talento Pues sí Pero hay otros que a lo mejor Tienen un poquito menos de talento Pero trabajan más Para compensar el talento Que tiene el que está adelante Entonces aquí en el tema del béisbol Trasladado a la vida real ¿La vida es un juego de béisbol? Te pregunto Pues Hay personas que lo ven así Y en cierta parte sí Que tienes que pensar La jugada Cuando vayas a Cuando vayas a hacerla En cierta parte podría ser que sí Te agarré Sí, sí, sí He escuchado eso, sí Pero es una pregunta que te hago a ti Que tú ahorita la puedes reflexionar La vida es un juego de béisbol Es una pregunta que yo le hago a mucha gente Porque el béisbol es un juego que tiene disciplina Que tiene inteligencia Que tiene paciencia El béisbol es un juego de paciencia Mucha paciencia Muchas veces lo que menos tenemos Y lo que más nos hace falta Entonces la vida es un juego De béisbol Que debemos de aprender a jugarla Si aprendemos a jugarla Este país y este mundo estaría mejor ¿Tarás de acuerdo? De acuerdo Y entonces si nosotros le transmitimos A las nuevas generaciones El conocimiento del juego de béisbol Yo te lo digo de manera personal Yo jugué mucho béisbol de chamaco Jugué mucho béisbol de En la universidad Luego ya me puse a trabajar Y dejé de jugar Pero sigo siendo un fanático del béisbol Fanático, fanático, fanático A mis hijos les platico del juego de béisbol Y se me quedan viendo así como si Aprenda Mire, le mandé una señal Cuando lo vea Porce bien Entonces Es parte de la De la De la anécdota que yo pueda contar En el tema de esto Por eso quise la pregunta Y terminamos con otra pregunta Que es Una Parte emocional Edgar Quintero es un hombre Que ha demostrado esfuerzo Y carácter Sultanes de Monterrey Es una organización Que ha permanecido A pesar De muchas cosas Que sigue siendo Una organización Disciplinada Con un Presidente de su Nación Don Pepe Maiz Que también es admirado En el estado Y es un hombre Que le mete mucho Al béisbol Este Esta organización Es un ejemplo De lo que pudiera hacerse También en el esquema De la vida Que finalmente Me gustaría conocer Tu opinión Como creciste En la organización Sultanes Te gustaría Que el estado Fuera como la organización Sultanes Que tus hijos Caminen por la calle Tranquilos Que tu mujer Pueda ir A donde sea Sin ninguna preocupación Que tu no tengas Ojeras Porque no sabes Donde O a que horas Pueden llegar O si pueden ir Al cine Tranquilos Siempre la angustia Que tenemos hoy Por las razones De la violencia Y la maldad Que no tiene nada Que ver con la policía Es una violencia Y maldad De la propia sociedad Tu crees Que si nuestra Sociedad Se organizara Como se organiza Sultanes Nos iría mejor Si definitivamente Yo siempre He pensado Que Monterrey Es una ciudad Muy 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 De Una ciudad Muy bonita Para mi Es la mejor De todo México Entonces El El tipo de vida El estilo de vida Que tenía Monterrey Hace Yo llegué aquí Hace 17 años Yo me acuerdo Monterrey Estaba fascinado Monterrey Yo A mi Alguna vez También Fui más joven Y yo era De los que andaban En el barrio antiguo Cuando estaba Fuera temporada Y llegaba Al periódico Más temprano Antes que yo A la casa Andaba todo el mundo Bien contento O sea Todo el mundo Como se llama Era un Monterrey Muy bonito Entonces Me tocó También estar En los tiempos malos De Monterrey Y definitivamente Sueño que algún día Vuelvan Hacer las cosas Como antes Definitivamente Pero también Hay una cosa Yo siempre he dicho Que todo empieza En casa La forma En los valores En el honor En la forma En como tú Críes A tus hijos Como tú los eduques Antes era ¿Qué mundo Vamos a dejar A nuestros hijos? Ahora es ¿Qué hijos Vas a dejar tú A nuestro mundo? Creo que las cosas Han cambiado un poco Porque nos perdimos Un poco En el sentido De la egolatría Y del pensar Que estábamos Haciendo las cosas bien Y creo que hoy Tenemos como resultado Una consecuencia De que no hicimos Las cosas bien Y que hoy Tenemos que estar Modificando Y pagando ciertos riesgos Hay Para nuestro auditorio Es decir Estamos muy contentos De estar con Edgar Yo te quiero felicitar Y decir Que sigas Con el éxito De tu carrera Y que tu familia Siempre esté Una familia Que te fortalezca Y que te dé ánimos Para que tú puedas Seguir siendo Un ejemplo Un ejemplo para nosotros Y que te usemos Como un ejemplo A seguir Muchos de los jóvenes Del estado Te tienen En esa fijación Y que no Decaiga tu ánimo Y que siempre Vayas adelante Cualquiera que sea La decisión Que tomes en el futuro Adelante Aquí tienes un espacio Cuando quieras Este es un canal Que hablamos de todo Y que bueno Finalmente Lo que pretendemos Es que la gente Vea que Hay hombres y mujeres Con carácter En Nuevo León Que pueden cambiar La ruta Que nuestra ciudad Tiene Y que nos pueden Llevar a tener Un ejemplo Como lo dijo Ahorita Edgar Con toda razón El honor El valor El sentimiento Es algo que va a ayudar A que la gente Pueda cambiar Y yo estoy seguro Igual que tú Que tenemos que hacerlo Nosotros Los que tenemos Que avanzar adelante Porque la gente Necesita Quien vaya al frente Así es Y definitivamente Una de las cosas Digo A mi no me gusta Meterme mucho en políticas Pero creo que Las personas Que están en puestos Las personas Que se dedican A esto Creo que También es una responsabilidad Que tienen Es una responsabilidad Y también Yo siento que Algún día Diosita Les va a decir Que hiciste Con esa responsabilidad Que yo te di Que también Comparado al béisbol Yo si puedo hablar De política Tú no Yo si Es Para poder Ser alguien En la política Tienes que prepararte Todos los días Tienes que Levantar temprano Tienes que Tener buenos hábitos Tienes que Ser responsable Tienes Si quieres Trascender en el medio Y si quieres Ser un ejemplo Para los demás Que siguen en esto Pero bueno Eso lo perdimos Perdimos el sentido común Perdimos muchas cosas Que tenemos que rescatar Ojalá y el béisbol Nunca pierda el valor Ojalá y Porque es un ejemplo Yo estoy muy contento Que hayas venido Esta es tu casa Cuantas veces quieras Aquí estamos Ok Muchísimas gracias Por la invitación Y cuando gusten Ya saben que aquí Tienen a un amigo Muchísimas gracias Ahí por Inclusive preocuparse Porque Como me llamabas A todas estas cosas Que uno no se entera Te digo Pero que Tú pensabas Que íbamos a hablar De puro béisbol Algo ahí Pero Al contrario Que tienen un amigo Los estamos viendo En la temporada Si Dios quiere Que entre con Sultanes Estamos Siempre Ha sido la ilusión De poder darles El campeonato Fue una Una experiencia muy bonita Cuando se ganó Aquí en el 2007 Entonces Los estamos esperando El año que entra Y un saludo A toda la afición Y muchísimas gracias De que tienen un amigo Bronco TV Próximo capítulo Gente también Que va a enseñarnos cosas Edgar te deseamos parte Muchísimas gracias